En el debut siempre hay que ganar, y ojo que ataca a Göttingen, ojo que ataca a Göttingen, le pega el número 8, Tun, y tapa el guardameta Ochoa y la gente ovaciona a su equipo, porque ha llegado a una ocasión más. Estuvo con Francia el chaparrón, entró bien en diagonal, la tiró larga, solamente que Ochoa hizo un buen recorrido, se marcó. Ramoncito, aquí está Luis Pérez, el impacto de Luisito, la pelota sale desviada, es tiro de esquina por la punta de la izquierda. Ahora viene el conjunto azteca, el cuadro nacional, buscando desde el rincón de la cancha ampliar el marcador, y que sea esto no dos, sino tres. Se esperaron mucho más goles del equipo mexicano, pero, entonces si vamos a la estadística, termina por quitarse esa rachita negativa por acá, como se esperaba evidentemente. No hay que perder la vista, fue un entrenamiento, fue un entrenamiento del equipo mexicano, simple y sencillamente. A pesar de que esta es una selección regional, de esta localidad de Göttingen, hay que destacar que ha hecho bien las cosas, me parece que se ha parado bien.